La muralla medieval encierra esta ciudad histórica que posee cinco puertas de Arceso la Villa. Conjunto histórico que ofrece elegantes caserones, algunos de ellos con cuevas subterráneas donde se utilizaban como bodegas para la acción del vino. Las estrechas calles estimulan a un paseo por tales reliquias del pasado. El viejo ayuntamiento tiene un escudo imperial de Carlos V. El nuevo ayuntamiento en su fachada tiene un reloj grande de carrillón que toca en las mañanas a las 12 y a las 13 y por la tarde a las 17. Lo vamos a ver, es muy divertido. La plaza está llena de visitantes que esperan conocer el funcionamiento de esta maravilla mecánica del pasado. Atención, se acercan las 12 de mediodía. Atención, se acercan las 12 de mediodía, 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 se acercan las 12 de mediodía. Amén. 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 Uno de los monumentos emblemáticos que tiene esta ciudad es Santa María de los Reyes. Una iglesia que fue probablemente un monasterio templario. Al lado de la iglesia hay una torre que se llama la Torre de Santa María o Torre de la Vaz, donde se cree que aquel residía. Esta iglesia tiene una magnífica y admirable fachada gótica, con un pórtico que se conserva casi intacto. Terminó de labrarse en el siglo XIV y fue policromado en el XVII. Es uno de los pocos pórticos policromados que se conservan en España. En Torre de la provincia de Zamora existe otro. Las tallas de las arquivueltas representan a los apórtones. En el maignel está representada la Virgen de los Reyes, donde en este pórtico se narra la vida de la Santa Virgen. El tímpano está dividido en partes con relieves historiados. Vemos también unas tomas del interior de la iglesia. Vemos también unas tomas del interior de la iglesia. Vemos también unas tomas del interior de la iglesia.